Energy Records Me vio cuando llegué a la parra y enseguida se acercó Me dijo soy aquella chica que esa noche te bailó Y yo no logro recordarlo Báilame, quiero experimentarlo Báilame, como mueve su cuerpo Báilame, báilame, báilame Como mueve su cuerpo Báilame, báilame Báilame, báilame nena Báilame, remueve tu sistema Báilame, siéntelo por la pena Báilame, hasta abajo sin pena Báilame, muévelo, 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 muévelo mami A mi me encanta como mueve el punán y con mucha sensación Diciéndome en secreto que te quita el pantalón Bum, bum, baila de espalda Yo quiero sentir mami esa mini falda Cada vez que mueve la cadena cuando baila Aunque está loca cojo el paro con calda Báilame, como mueve su cuerpo Báilame, báilame, báilame Báilame, como mueve su cuerpo Báilame, báilame Báilame, báilame Báilame, báilame, báilame Báilame con los dos Nadie lo hace Como lo hacemos tú y yo Nadie lo hace Seguí tomando más alcohol Vamos a buscarlo con otras hijas Comienza la acentación Vamos a bajar las escuelas Y enseguida se acercó Me dijo soy aquella chica Que esa noche te bailó Y yo No logro recordarlo Báilame, quiero bailar para el gol Báilame Lorenzo Flores, José Fernández Báilame Báilame Bajo mi te toca Dile mi pila Báilame